5 Usos secretos para las aldeas 5 cosas que hasta este short no sabías que podías hacer con ellas Número 1 Puedes usar las aldeas para conseguir gatos Cuando lo necesitas, nunca sabes de dónde sacarlos Ya sea que quieres uno de mascota o lo necesitas para una granja de creeper, este es el sitio Número 2 Puedes transmutar una aldea y convertirla en una granja de hierro en pocos minutos Todos los materiales que necesitas también están en la aldea Número 3 Uno de los secretos que tiene es usarla para hacer un speedrun No se puede completar esta modalidad de juego de forma efectiva Si no pasas por una aldea, por su obsidiana, su hierro, etc Número 4 Es la estructura más útil del juego Acá puedes conseguir desde una armadura de hierro completa Herramientas, comida para todo el inicio de la partida por los fardos de paja Sin contar el hierro para el escudo si matas al golem O todos los encantamientos del juego por los libreros Número 5 Un uso secreto es usarla para obtener caballos Porque en las aldeas de las llanuras siempre hay uno más encerrados en ellas Gracias Gracias